Vamos a consultarte cómo les fue en el 2014, si pudieron cumplir todos los objetivos propuestos para justamente lo que faltaban las instalaciones o qué les falta, si es que no terminaron todo. No, todavía está pendiente el tema de la cocina. Se iba a comenzar ahora en estos meses, principio de año, con la terminación, la culminación del techo, de lo que va a ser la cocina, por ejemplo. Y el año pasado, bien, dentro de todo. Sabíamos que se alquiló mucho todo el año, es uno de los salones que, bueno, tiene muy buena capacidad y comodidad. Sí, gracias a Dios, está, diríamos, a full alquilado siempre, ¿no es cierto? Y bueno, se hicieron un poco de pintura en la parte de adentro, de la cocina chica, del salón grande, se pintaron los dos frentes como para que quede un poquito más presentable, se colocaron luces de emergencia, que eso hacía falta, ¿no es cierto? Y bueno, así de a poquito se va haciendo cosas siempre. Claro, ¿qué es lo que justamente les estaría faltando? ¿Solamente la cocina? Como para decir, estamos terminando. No, faltaría un montón. Aparte de la cocina y la churrasquera que se está terminando, faltaría lo que es el piso del salón y la pintura del salón completo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a recordar que es un lugar que igualmente, a pesar de que le faltan algunos detalles, tiene una buena capacidad. ¿Para cuántas personas? Y normalmente 400 personas bien sentadas y con pistas para baile ahí. Así que está para hacerse... ¿Ustedes habían comprado sillas? ¿Qué era lo que habían comprado? Sí, se compraron sillas, 400 sillas y se compraron tablones, como para la capacidad del salón, ¿no es cierto? ¿Hoy a cuánto le están alquilando? Mira, sinceramente no recuerdo el precio. Te tengo que decir así porque hay un matrimonio que es el encargado de los alquileres y sinceramente no me acuerdo. Bueno, con lo que justamente se va pudiendo juntar para ir terminando... Exactamente, porque por ahí se alquila el salón chico también, o sea, la parte de la cocinita con el salón chico, que es donde se están dando las misas siempre. Antes se alquilaba la cocina sola, la cocina chiquita sola. Pero por ahí había grupos de gente muy pequeño que lo alquilaba y ponían música muy fuerte y quejas de los vecinos. Entonces decidimos alquilar el salón chico con el mediano, sería. Claro, todos juntos. Todos juntos, ¿no es cierto? Bueno, ¿algo más para agregar, Ángel, que quieras aprovechar a contar? ¿Van a tener alguna actividad para recaudar fondos? ¿Están pensando en algo? Por el momento estamos en receso de reunión. Nos tomamos vacaciones por unos días. Igualmente las obras están a punto de iniciarse. Sí, están a punto de iniciarse, porque el albañil que estaba trabajando terminó acá en la parroquia que estaba haciendo unos trabajos y había encargado ya las cabreadas como para continuar la parte del salón. ¿Ustedes reciben algún subsidio o algún tipo de ayuda o es todo meramente a pulmón? No, meramente todo a pulmón. Hasta ahora por lo menos hemos solicitado subsidio, hemos llevado a Carpeta Paraná, hemos gastado un montón de teléfonos de Nasta y siempre estamos con el mismo cuento. Nomás no hay mucha colaboración, ¿no es cierto?, de la parte de arriba. Bueno. A lo mejor con esto se abren puertas. Ojalá, Dios quiera. Gracias, Ángel. Déjame agradecer a todos, que tengan un muy feliz año, que Dios los acompañe. Y bueno, invitar a la gente siempre que se arrime a nuestro salón, los días martes, 8 y media tenemos reunión, así que si la gente se quiere arrimar y así ver qué es lo que se está haciendo. Vos mencionaste que están de receso y cuando igualmente van a ser en la reunión el próximo martes. No, no, no. Arrancamos en febrero recién. Gracias, Ángel.